... Profe, nuevamente gracias Juan, de verdad por hacerse presente en nuestra institución. Noticias nuevas, próximamente estaremos viajando el jueves 14 de abril para la 14ª Copa Invitacional de Clubes, donde este año va a tener un ingrediente internacional, van a venir una escuela del Ecuador y otra escuela de Venezuela para darle un toque de mayor realza al nivel y bueno, la oportunidad que nos brindamos el año pasado de ser campeones en la categoría de pre-mini, en la categoría de mini-básquet masculino y en la categoría infantil masculino, trataremos de ir a revalidar esos títulos y a mejorar un segundo puesto en la categoría sub-17 y a mejorar un tercer puesto también en la categoría de mini-básquet femenino. ¿Qué países y qué ciudades van a participar y cuántos alumnos lleva la Escuela de Baloncesto de Club Casadores? ¿Y es la única que representa a Norte de Santander? En este momento sí, es la única que sale a representar al Norte de Santander, la Escuela de Baloncesto del Club de Casadores. Tenemos aproximadamente un contingente de 42 jugadores en cinco categorías. Los países que vienen son Ecuador, en este momento no tengo el nombre de la escuela, sé que viene la escuela del profesor Argenis Coronado de Valencia, de la ciudad de Valencia en Venezuela y de los departamentos sé que viene Antioquia, sé que viene Valle, sé que viene Santander, está Santander presente, Atlántico, Bolívar, La Guajira, en Norte de Santander con Cazadores, Boyacá con la Normal de Tunja, también estará con Dinamarca presente y obvio Distrito Capital con el Club Pumas y el Club también Jubsancar. Profe, porque estos eventos se hacen en diferentes partes del país, pero ¿qué necesitamos para que Cúcuta pueda hacerse de ustedes? Como el Club Casadores tienen un gran reconocimiento, un roce nacional, ¿ve la posibilidad de pronto de que más adelante se pueda organizar aquí un campeonato invitacional? ¿Y qué necesitaría? No, necesitamos, o sea, de los únicos que estamos perteneciendo a la Asociación Colombiana de Entrenadores, que funciona en la ciudad de Medellín, donde el presidente es el profesor Henry Herrera, debemos de estar afiliados a la Asociación Colombiana, el único club que está afiliado a la Asociación Colombiana de Entrenadores y de Clubes a nivel nacional es Cazadores, esa sede y ese derecho propio lo tiene adquirido el Club Young People en la ciudad del Socorro, desde hace aproximadamente unos 7 o 8 años, de los cuales nosotros hemos ido consecutivamente durante 7 años, esa es la idea, entonces, como las ligas a nosotros no nos hacen torneos a nivel nacional, esa Asociación de Clubes, a la cual pertenecemos nosotros, avala las diferentes solicitudes, sería de que nos pusiéramos a trabajar sobre el papel, los gastos de costos, de logística, en arbitraje y en otras situaciones, y nosotros tenemos una buena infraestructura para poder hacerlo, no está mala la idea, de golpe en la semana de octubre, donde yo estoy cumpliendo el aniversario de 11 años, había pensado también en esa posibilidad de poder hacer un binacional de clubes, solamente de clubes, y se daría esa oportunidad, sumando los clubes de la ciudad de Cúcuta, para convocarlos e invitarlos para que se hagan presentes en el evento, y utilizar los diferentes escenarios que a través de la gobernación se están pudiendo cubrir, y podemos hacer ese evento. Profe, muchas gracias por haber estado en ATN Televisión y en la página esportnoticias.com, para finalizar agradecerle, e invitemos a la gente que nos está viendo de pronto, que tiene esa curiosidad de cómo venir a entrenar a esta escuela de baloncesto del Casadores. Hombre Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que siempre se lo voy a reiterar, sin los medios es difícil difundir esto, no, la manera en como los padres de familia pueden acercar a sus chicos acá, es muy sencillo, es el que tenga el deseo y el agrado, nuestra escuela es muy competitiva, es muy formativa, es de las escuelas que más representación hace a nivel nacional e internacional del norte de Santander, y es invitarlos, simplemente que vengan y se acerquen, y con muchísimo gusto estaremos atentos para que ellos puedan tener el derecho y la oportunidad de ingresar a nuestra institución.